¡Buenos días! Mi nombre es Miguel Ángel Lozada. Tengo 20 años de servicio acá en CDG de Nalu. Estamos aquí con las operaciones de los equipos industriales. Hoy se trata del tema de la cadena 2 y 3. Hacemos ejercicio fácil en la cadena B3, porque es una de las cadenas que se mantenía fuera de servicio por más de cuatro años. Ahora, el 4 de octubre, se puso en funcionamiento, ya que hubo una semana anterioridad de prueba. Esta cadena es posible para el almacenamiento de cabos fríos, cabos calientes, cabos limpios y tiene una holgura de aproximadamente o exactamente de 432 cabos. Gracias a Dios, con el apoyo de mantenimiento y recorso propio de nuestra empresa, hicimos la misión posible de que la cadena llegara 100% en funcionamiento.